Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Tla Turcoglu, una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, se está preparando para regresar rápidamente a las pantallas. Turcoglu, que volverá a encontrarse con el público en la segunda temporada de la serie de televisión KZLC Cacerbetti. Protagonizará un gran drama mientras resucita el personaje de Doga en el primer episodio de la nueva temporada. Presuntamente, el actor recibió asesoramiento psicológico para esta escena. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. KZLC Cacerbetti ha sido una serie que ha llamado la atención desde su primera temporada. La exitosa actuación de Sla Turcoglu, y la profundidad que añadió a la serie engancharon al público a la pantalla. Con la llegada de la segunda temporada, los fanáticos de la serie esperan ansiosos nuevas novedades. En la escena que marcará el primer episodio de la segunda temporada, se espera que el personaje de Doga pierda a su bebé. Este dramático acontecimiento parece añadir una nueva dimensión a la historia de la serie. Se espera que la actuación de Sla Turcoglu en esta desafiante etapa afecte profundamente a la audiencia. Si bien se sabe que escenas tan dramáticas suponen una gran carga emocional para los actores, el hecho de que Sla Turcoglu haya recibido asesoramiento psicológico mientras se preparaba para esta escena demuestra la importancia que concede a su profesionalismo y carácter. Mantener la salud mental y emocional de los actores puede ayudarles a afrontar escenas tan intensas y sensibles. El público espera con impaciencia la actuación de Sla Turcoglu en este nuevo proyecto. Estas novedades, que aumentan el interés por la serie, podrían aumentar con el inicio de la segunda temporada de la serie KZLC Cacerbeti. El talento y la sensibilidad de Turcoglu lo convierten en uno de los principales jugadores de Turquía, y esperamos que demuestre estas habilidades una vez más en el gran escenario dramático que presentará en la nueva temporada. Vayamos a los demás detalles sobre estas novedades. Considerada una de las actrices más talentosas de la televisión turca, Tla Turcoglu ha interpretado con éxito muchos personajes diferentes a lo largo de su carrera. Sin embargo, su actuación en el primer episodio de la segunda temporada de KZLC Cacerbeti demostró una vez más su talento, y se prepara para encantar a la audiencia. Al inicio de la segunda temporada, la escena en la que el personaje de la doga pierde a su bebé hará llorar a los espectadores. La intensa e impresionante actuación de Turcoglu en este escenario impresionó profundamente al público, y les hará sentir juntos el dolor de su personaje. Se afirma que en el set ocurrió un momento inolvidable cuando terminó el rodaje de la escena. Al parecer, cuando terminó el rodaje de la escena, el director y todo el equipo le dieron a Tla Turcoglu una gran ovación. Este aplauso fue para expresar su admiración por la finalización exitosa del actor de esta desafiante escena, y cómo capturó perfectamente la intensidad emocional del personaje. En los videos detrás de escena, se pueden ver las lágrimas de Turcoglu, y lo impresionante que fue este momento especial. Este desarrollo muestra cuán grande es el talento actoral de Sla Turcoglu, y cuán apreciado por el equipo detrás de escena. Los aplausos posteriores al escenario enfatizan una vez más la dedicación, y el profesionalismo del actor hacia su personaje y el proyecto. La impresionante actuación de Turcoglu en esta escena hace que la audiencia espere ansiosamente la nueva temporada, y puede aumentar aún más la audiencia de la serie de televisión KZLC Cacerbeti. Esta actuación de Turcoglu puede ser otro hito que le permita ser reconocido como uno de los actores talentosos de la televisión turca. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.